Así es, estamos exigiendo una mejor calidad de vida porque nos están exigiendo que vayamos a la otra empresa donde no hay una experiencia de enfermería ni... O sea, el uso de las máquinas ellos no las pueden controlar todavía porque son nuevas, son principiantes. Varios compañeros se han muerto ahí porque el mal uso que le dan a ellos, el catéter se lo arruinan. Las vístulas también, han llegado compañeros ahí que no aguantan, tienen que volver a ponerles el catéter ahí en Diálisis de Honduras porque la otra empresa no tiene la capacidad. Mira, hemos hablado, ya estamos aburridos de hablar y nada, la verdad que ya decidimos venir aquí a la calle porque no lo escuchan, ¿verdad? Y tal vez la ministra nos hace el favor de venir aquí, si no, aquí vamos a estar hasta que ella venga o tengamos otra opción. Bueno, gracias por el espacio y disculparlo con el pueblo hondureño por ver tomada esta acción, ya que hemos agotado todas las instancias necesarias con los entes legales o correspondientes para que les den una solución definitiva y no lo han dado. Es por eso que hoy tomamos la decisión de venir a tomarlo en esta carretera y tal vez así pueda ser escuchado nuestro clamor. Sí, mire, prácticamente con ella nosotros elevamos las expectativas, ya que mostró toda una disponibilidad, pero últimamente hemos visto que ella se está delegando de nuestro tema renal y está delegando personas incapaces e ineficientes que están buscando intereses personales o empresariales hasta que obtengamos una respuesta de parte de la ministra. Hasta aquí vamos a estar o que la gente de gobierno se pronuncie y les hemos llamado a la presidenta para que tome verdaderamente o que nos dé una solución definitiva a los pacientes renales. Primeramente, que agilice el proceso de una documentación que tiene la Secretaría de Salud para que nuestro tratamiento pueda seguir garantizado y que no vaya a haber desquintenidad de ellos y sobre todo que se respete también el derecho del paciente y quedarse donde él se siente seguro y donde se siente recibiendo un tratamiento de calidad. Gracias por ver el video.